¡Ay, ay, ay! ¡Ese está volviendo loco! ¡Ese está volviendo loco! Hay que buscar algo ahora. Vamos a ver qué hay que buscar aquí. Ya hay de acá arriba. A ver. Busca la forma de levantar el puente. Ok. ¿Qué es el rágui? Esto debe ser donde el puente se operan. No hay nada que suceda. Es como si algo se mantiene detrás. No hay nada que suceda. Oh, shit. Ah, mira, ya, al otro lado, al otro lado. There we go. We should be able to hide in place. Oh, shit. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué carajo hay que hacer No tengo ni la menor idea, vamos a buscar qué hay que hacer No tengo ni la menor idea, vamos a buscar qué hay que hacer No sé qué carajo hay que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito la llave ¿Y la llave de aquí? ¿Cuál es la llave de aquí? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que tengo que ir a la oficina de ustedes A la oficina del doctor este de mamado de mierda ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la llave de la escalera. No voy a leer esto en verdad. A ver. Ahí tenemos el cantito de... ¡Maldita sea la business! Jodienda, cabrón. ¿Me va a dar un...? Ok. ¡Maldita sea la derecha! La cara de aquí. ¡Vale! Ya está. Entonces... Tenemos que ir... Tenemos que ir... No tenemos... tenemos la llave de la escalera de allá... Entonces vamos para allá. ¡Vale! 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 ¡Qué adiós lo que es esto! ¡Vale, hombre! ¡We need a key! ¡Vale! ¿Radiografía? Hypothetical... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelta el palito Vuelta el... el... la otra parte del fusible en este lugar Esto es lo que necesito No me preocupes si lo hago Sí No me preocupes No me preocupes No me preocupes porque no me preocupes Si es lo que no me preocupes En la espada No me preocupes Lo que no me preocupes Lo que necesito Tengo que llevarlo De la espada Bien. Supongo que es así, ¿no? Ok, hay que formar el cerebro esta, pero entonces el cerebro va acá arriba, ¿verdad? Ok, hay que formar un cerebro, entonces esto es como que la parte de abajo o la parte de arriba. A ver, ahí está. Entonces... Entonces voy... Tu, 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 tu... ¿Así? Ah, ya está. Y este... Creo que va así. A ver si no va ahí. No va aquí. Oye, está el que va aquí. Ahí está. A ver si no va atrás. ¡Suscríbete! ¿Bien? ¡Suscríbete! 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 Y estamos de vuelta aquí. Es un momento perfecto para mirar este lugar. Ah, bien. 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 Ahí está. ¿Y cuál es el número que se supone que sea? ¿Lo tengo acá en el guelto? 6, 4, 1. Vamos a ver algo. Esto. No, es esto. Eso es donde está esconde. ¿Bien? ¿Alguien? ¿Hay alguien desaparece? ¡Jerami! ¡Necesito ayuda! Espera. ¿Se escuchó? Estoy�도... ¡ Знаje en el mar y el fuego está atendo... ¿De dónde estás? La mota está dead. Se puede hacer nada más. Hora, Jeremie. Voy aigsar algo. Voy a correr el barco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Busca la forma de llegar a la sala de motores en la cubierta ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! ¡Aguantan más tiros que los grandes! ¡Vamos a llegar hoy! ¡Vamos a llegar ahí! ¡Vamos ahí! A ver marrón, a ver marrón mejor A lo pegué es marrón que mierda De mi modo A ver para acá Tocar la madera de llegar Tocar la madera de llegar Es muy mal, no? Ya está mal... Seguido La diablo. Hmmmm. This definitely needs fuel. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. No, but you go. I don't know. It's up. No way! Oh! 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 Come on, man! 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 Oh! ok Jeremy was calling out for help but que tengo carcera ahora estoy sin bala ya cabrón ah 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 Estoy quedando sin bada la mano y buscando la manera de mover el fucking bote este. Siga estando bala en vano, tengo que hacer algo. Dame, dime para arriba. Dame, dime para arriba. Oh, tengo que hacer nada. Oh, my God. Oh, come on. Oh, my God. 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 A couple of wolves around my nest, and then I strangled all life from my body. Are you under the impression that you died? Yes? No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die. I am the catalyst. I had to die to make the stolen out of me. 30 years ago, Thedric needed me to die. You're not meeting the Seals, Jeremy. I'm there. Find your focus. Hey! I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. Hey! What is happening? I didn't find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in place. Hey! I'm right here! Calm down, Mr. Con B. What do you want? Did... Were you... Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you alright, detective? No. Actually... Actually, I don't... I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go... Look for Jeremy. Good. Let me know if you find him.